Gracias, Jackie. Qué gusto saludarte a esta hora de la mañana. Ya lo vimos cuando hablábamos hace unos instantes con el general Roosevelt, lloviendo sobre Tegucigalpa. Está conmigo el experto en meteorología, Jairo García. Jairo, estas lluvias van a continuar en miércoles. Buenos días, Jairo. Muy buen día. Bueno, sí, como usted lo menciona, pues van a seguir de manera intermitente en el día. Y pues por ratos en el transcurso de la mañana se van a quitar y van a volver. Y pues eso se debe al paso de una onda tropical que está dejando condiciones de lluvias en Olancho, Francisco Morazán, Comayagua, hasta el momento. Y también en Gracias y Choluteca. Ahora, Jairo, esto es el efecto de dos situaciones. Una onda tropical, una vaguada en superficie. Nos explica para nuestros amables televidentes, por favor, Jairo. Sí, ese es el paso de una... Está produciendo lluvias en horas tempranas de este día. Y también, pues, la vaguada en altura, pues, ayuda a que las lluvias se fortalecen. Pues se va fortaleciendo debido a esta vaguada en altura y, pues... Y las lluvias, pues, van a incrementarse para la parte central y para la parte suroccidental y occidental en lo que resta del mediodía y tarde de este día. Ahora, Jairo, esta lluvia va hoy a miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Va a continuar? Bueno, lo que se observa es que para el jueves, viernes y sábado se observa la formación de una vaguada en superficie y esto va a estar dejando siempre condiciones muy favorables de lluvias en la mayor parte del país. Siempre va a estar acentuada para la parte oriental, central, sur y suroccidental para los próximos tres días. ¿Un tren de ondas tropicales va a estar afectando... ...del mes de junio y julio, Jairo? Bueno, eso es lo típico de ese tren de ondas que se van formando y hay ingresos de ondas cada dos o tres días. Para estos días... ...para los primeros días... ...García, pronosticador de turno esta mañana aquí en Senado Oscopeco. Compañeros, con ustedes, adelante.